Entonces presiono H y ahí hace el movimiento este Hola amigo, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal Hoy quiero implementar a nuestro sistema de combate una tecla nueva En este caso voy a usar la H para bloquear ataques Entonces el enemigo cuando venga a atacarme y me golpee Pues yo con la H pueda defenderme La animación que estaré ocupando la tengo aquí en idle Entonces la animación, vamos a crear un montaje Vamos a abrir nuestro personaje Voy a ir a la parte de editar ajuste del proyecto Y voy a crear una nueva tecla Vamos a ponerle aquí Bloquear ataques Con la tecla H Entonces aquí Remate Bloquear ataques ¿Cómo le puse? Falta la L Bloquear ataques Ahí está Voy a tomar Mesh Play Montage El montaje va a ser Este Entonces lo ingreso aquí Desde aquí Stop De tener montaje de animación Y va a ser Y va a ser este mismo montaje Así que lo ingresamos aquí Ahora voy a crear una variable Llamada Está Bloqueando Aquí Marcamos que sí Y acá Marcamos que no Entonces vamos a ir a Dirección de ataques Voy a crear un Vamos a buscar aquí El PPI remates Voy a crear una nueva función Llamada Está Bloqueando Tendrá una salida Llamada Bloqueando Ando Compilamos Guardamos Y aquí Vamos a Implementar Está Bloqueando Y le mandaremos la variable Que creamos Está Bloqueando Ahora en dirección de ataque En la parte de aquí No De aquí Vamos a tirar Esto más acá Y de este enemigo Voy a llamar Está Bloqueando Con Is Valid Ok Vamos a llamar Un bifurcar Si es falso Continuamos acá Y si Es verdadero Podemos Llamar Un sonido Entonces Esto de aquí Voy a crear aquí Una macro Con la sal macro Le voy a poner Bloquear Entonces Voy a abrir esto Voy a mandarle esto Acá Este verdadero Será arriba Para que quede bien Puesto Y Verdadero Falso Este será Enemigo Tal cual Tal cual Entonces Falso Podríamos hacer Una animación Si es O sea Si es verdadero Entonces se está bloqueando Y podemos crear Perdón Una animación Un sonido Aparte Un sonido De bloqueo Y pues Acá también Lo vamos a hacer Así que Vamos a copiar La macro Vamos a Conectar Esto aquí Esto con El enemigo Aquí Para que no Nos confundamos Si es falso Vuelve para acá Y voy a llamar Get actor Location Y vamos a poner aquí Reproducir Sonido En la ubicación Entonces vamos a conectar aquí Y acá Y el sonido No lo tengo Pero aquí Siéntase libre De colocar El sonido Que usted quiera De bloqueo Así que Compilamos Guardamos Vamos a darle a play Entonces presiono H Y ahí Hace el movimiento Este Ok Ok Eso es todo Lo que quería implementar El día de hoy Ya le puse Un sonido Pero no va a ser Escuchado Porque hasta el momento No está bloqueando O sea Hace esto Pero No me está golpeando Como yo a él Si Ok Así que Nada Nos vemos Al siguiente capítulo Suscribanse al canal Si son los nuevos Regálenme un hermoso like Y nos veríamos Hasta luego Bye Bye